Le va a ser una MP5, pero la mordida no es la MP5 Nunca tengo otra vez porque tu no tengo armadura Puntela, porque no tiene armadura, no, es como decirle, estoy muerto Final deployment is loading up Eso es lo primero que defensa el coño, por no es maduro y despues reto de vuelta Por lo menos una Un buen tipo, un poco Te lo tomo en la tienda, tiene marihuana ¿Dónde te había aplastado? Está bombado ¡Atrás mira de marihuana! No sé, creo que es la torre esta de la f***** ahora Bueno F**k, acabo de cascar 5 armaduras No, pero... Te iba a coger descansal y coge 5 armaduras de piso O sea, pero por qué 5 armaduras 25 metros Tengo mi vida, si está en el pecho F**k F**k F**k, ni tirado Pedro, donde estas? Pero, donde tú estás? Mueve ¿Qué? Porque estás en el techo Tu equipo es K.I.A, es a ti ahora. Yo no puedo subir la edición. Yo quiero simplemente hacer presión para que pueda correr sin tener la preocupación que sea su madre. Gas está pasando. Nueva zona segura. Si es el que me encontré tirado. Lo fui. Me iba a rodear para matarlo. Por ahí te tumbaron. ¿Tienen Goals? ¿Qué tal? Cree que salga ahí. Uy, la zona está por acá. No, yo también me cargo yo para conseguir asísis cartulares. No, yo también me entiendo. F*** me. Si, me mató. Saca el p***. Cierro. No. Saca el p***. No, no. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. How about we walk us? Gas is inbound. Uh-huh. No. No, no. F***. F***. No. No. ¿Qué que voy a escuchar? No, 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 no.